Bueno, bien, vamos a jugar entonces. Ya tenemos la olla con la papa ardiendo. Y vamos a ver, nuestra primera pista, Otilia, es... ¿Nombre de... mujeres? Sí. Correcto, en 3, 2, 1... ¡Nombre de mujeres! Pensá rápido y pasa la olla, vamos. María. Liz. Rocío. Leticia. Correcto. Ana. Cristina. Dana. Marta. Brisa. Luján. ¿Quién? Elena. Noemi. Liz. Joana. Inés. Elizabeth. María. Ya se dijo. ¿Juana? Ay, ay, ay. Débora. Bien. Licelda. Bien. Yanina. Sofía. Lucía. ¿Ya se dijo? Sofía. Ya se dijo. Mela. ¿Quién? Elizabeth. Ya se dijo. Ya se dijo. Ay, ay, ay. Ah, ya, ya. Luján. Ya se dijo. Ya se dijo. Sí. Dale, vamos. Felicienta. Ay, no. Felicienta. Inés. Ya se dijo. Inés, ya se dijo. Feliciente. Celeste. ¡Ah! No. Esplota, creo. Celeste nos había dicho, pero cuando mencionaste, explotó. Así que lo siento. Rocío, será la próxima descalificada. Gracias. Ahí está. Nada, la repetición. Rocío, nos vemos luego. Continuamos con Otilia. Quedó la nuera, eh. Otilia, Iván. Y María. Sí, claro. Se fue la nuera y quedó la suegra. Dale. Jugamos ahora. Tenemos una pista. Sabores de helado. Ay, qué rico. Así que vamos a arrancar ahora contigo, María. En 3, 2, 1, sabores de helado, vamos. Chocolate. Frutilla. Vainilla. Dulce de leche. Granizado. Aventura Black. ¡Ja! Chocolate. Ya se dijo. Aventura Black. ¿Cómo es eso? Dale. De banana. Dale, bien. Aventura Blue. ¿Qué? Pero hay muchos. Ay, ay, ay. Grandizado. Ya se dijo. Dale, Iván. ¡Vaculate, Iván! Frutilla. Ya se dijo. Moraco. ¿Cierto? Chocolate. Ya se dijo. Hay tantos sabores, dale. Bueno, me parece, me late el chocolate. Ay, fue. Se suicidó, Iván. ¿En serio? No, creo que no me hagan más sabores. Helados frutales. Grupo ya, crema del cielo. Chocolate suizo. Chocolate de menta. Granizado. Dulce de leche granizado. Bueno. Ahora quedan ellas dos. Vamos a ver quién de las dos se lleva el premio más importante. ¿Qué tenemos? Atención. ¿Arrancamos con Otilia o arrancamos con María? Con Otilia. Bueno, le diste ventaja, ¿eh? Tenemos la pista. ¿De qué se trata la pista? Tipos de fideos. ¡Vamos! Espagueti. Tañarín. Cintas. Moñito. Caracolito. Cortadito. Codito. Caracol. Ya se dijo. Caracol, ya se dijo. Caracolito. Y hay caracoles. Hay caracol, chicos. Caracolito, sí. Y caracoles también. Caracoles también. Ah, bueno. Hay grandes y chicos. Caracoles. Hay, pero hay fideos solamente, ¿no? Dale, pasta, pasta. ¿Es pasta en general o fideos? Ah, fideos. Pasta y fideos, lo mismo. Pasa que pasta tienen otras presentaciones. Corbata. ¿Qué? Fideos, corbata. Fideos, corbata, dice. Fideos, corbata. Cabello de ángel. ¿Eh? Cabello de ángel. Fideos, muñito. Fideos, caballos. Fideos, caballos. ¿Eh? Fideos, búzón. Fideos, búzón. Pasta también. Pagueti, ya está. Ya se dijo. ¿Arroz? Arroz o fideos, tílense. No, arroz. Pero hay fideos. Fideos, arroz. Sí, fideos, arroz. ¡Ayotilia! No va a ser. ¡Ayotilia! No va, no va a ser. Ravio, leñón, quise. Claro, pero eso, pues si era pasta, puede ser lasaña y eso también. Pero decía fideos. Fideos, decía arroz, no hay fideos. No, fideos, arroz. Hay fideos, arroz. Bueno, lo siento, Tilia, quiero mandar un saludo. Y a mis familiares. Bueno, gracias, Otilia. Será la próxima. Y se te dio, no va, eh. Se te dio el vale de supermercado para vos. Lo que viniste a buscar, no se te dio el primer juego, pero ahora sí, eh. Quieres mandar un saludo, María. Sí, y a todos los que me estaban viendo y también a mi novio.